Aquí tengo un comunicado de la Selección Colombia. De la Federación Colombiana de Fútbol, no de la Selección Federación Colombiana de Fútbol, la encargada de las encladas. No, es que me da rabia. Sin lugar a dudas, todo un país se une para apoyar a la Selección Colombia en cada partido de fútbol. Frente a la preventa para clientes de Ban Colombia y la venta al público en general para el partido entre Selección Colombia y Argentina, tu boleta y la Federación Colombiana de Fútbol se permiten informar que el Espíritu Metropolitano tendrá 25% o menos del aforo disponible para este partido por una sanción impuesta por la FIFA. Además de la boletería disponible, debe restarse la boleta de los patrocinadores, cortesías institucionales y la de los abonados que compraron la totalidad de la eliminatoria. Dada la expectativa generada por el partido, la cantidad de solicitudes de compra acceden hasta tres veces la capacidad del estadio. Lo más lamentable, ok, puedo entender lo de la sanción. Lo más lamentable de todo esto es que nosotros sabemos cómo es el ambiente en el estadio cuando son puros invitados por los patrocinios, por los mismos directivos y todo eso. Es un ambiente muerto. Y lo que a mí me preocupa es que para ese partido contra Argentina, la revancha de la final de la Copa América, el ambiente aquí en Barranquilla tiene que estar caldero. Sí, claro. Tiene que estar caliente. La temperatura. No estoy diciendo que hay que hacer una barbaridad ni nada de eso. O sea, dentro de ciertos límites, obviamente, sin perder completamente la cordura. Pero el ambiente de los fanáticos de Colombia se tiene que sentir. No es caldera. Y tenemos que hacer respetar nuestra casa. Y que la mayoría de los fanáticos que estén en el estadio sean invitados a los patrocinios, eso me da una mala vibra de lo que se puede ver en ese partido contra Colombia y Argentina. O sea, digamos que el partido no es tan importante para clasificar al Mundial, porque creo que igual lo vamos a clasificar, ganen, pierden, empaten contra Argentina, pero yo creo que es importante ese partido por el orgullo, por temas de orgullo, por temas de reputación. Por temas de la final de la Copa América. Exacto. Hay que mostrar que Colombia, que lastimosamente no mostró en esa final su ADN, una ADN ganadora. Tiene que mostrar que es capaz, es capaz de eventualmente llegar a ese nivel. Porque por fútbol nosotros no estuvimos inferiores a Argentina. Por fútbol no fue. Entonces yo espero que hubiera otra mentalidad, no solo de los jugadores, en septiembre, pero que el ambiente se siente. Que no sea un ambiente puro espantajopo, porque los espantajopos no cantan. Bueno, ¿sabes qué? Hay algo que yo siempre me di cuenta, fue que en el partido contra Brasil, Juan Carlos puede dar fe, todo el estadio se metió en sí para la victoria de Colombia. Y sabemos que hay un poquete dentro del país en el partido contra Brasil. Mira, el ambiente importa. Mira, la Federación Colombiana tiene todo el derecho de hacer plata. Nadie está diciendo que la Federación Colombiana no tiene el derecho de facturar. Nadie está diciendo, pero se pasa. Se piña. Se pasa, porque el ambiente en el fútbol es importante. No era algo que antes podíamos medir, pero ya sí, después de la pandemia. ¿Por qué? Porque históricamente el equipo que jugaba de local tenía una ventaja. Y cuando se jugó fútbol sin fanáticos, los resultados se volvieron niveles. O sea, sin fanáticos, la ventaja del local se fumó. Lo pueden comprobar ahora con estadísticas puntuales. Y podemos comparar con fanáticos, sin fanáticos. Entonces, nadie me puede decir que el ambiente en el estadio no incide en resultados. Le da gasolina a los jugadores. Les hace ver a los jugadores la importancia de lo que ellos hacen cuando hay ambiente en el estadio. Ellos sienten la responsabilidad. Y hay jugadores que crecen con esa responsabilidad y hay jugadores que se derriten con eso. Bueno, hablando un poco del tema de las boletas, ahora que estaba leyendo otra vez, porque es tendencia el tema de las boletas del Partido de Colombia-Argentina. Sí, es una locura. Vi un tuit, pero se me pasó de copiarlo, o sea, de guardarlo, donde explicaba por qué o cómo es el fraude en el tema de adquirir las boletas. Porque hacen creer al usuario que está en una fila, pero al final ese error, en vez de disminuir, aumenta el tiempo de espera. Y además, según lo que estaba leyendo, lo que reseñaba ese tuit, o ese post, porque ya el tuit no existe ese post, era que ellos tenían, como quien dice, habilitados unos IP para que puedan adquirir el servicio de la compra de las entradas. Y es hasta creíble el tema, porque es una teoría conspiratoria informática que puede ser creíble en el tema. Es que, no solo nuestra federación, es con todas las federaciones de Sudamérica, lastimosamente, y con el Comdebola en general. La mayoría de estas teorías conspiratorias de los negocios sucios que hacen estas federaciones, son creíbles. No todas son ciertas, pero muchas son creíbles. Es que el tema, la federación no tiene nada que ver, porque la federación, ellos ya vendieron las boletas, o sea, la vendieron a tu boleta. Desde un principio, le vendieron a todos los partidos. ¿Cuánto quiere a todos los partidos? Por dar una cifra. No, 10 mil millones de pesos. Bueno, tu boleta le da los 10 mil millones. ¡Pum! Por los partidos, por los nueve partidos del local de Colombia, se los dio. Independientemente, que coloquen los precios de las entradas, ya es, de pronto, independiente de lo que haga la operadora de estos servicios. ¿Qué es la federación? ¿Qué es la federación?